¡Hola a todos! Nuestro equipo de MECAS conformado por Susana Uribe, Pablo Loaiza y Kevin Quintero tomamos el reto de realizar un proyecto relacionado con nuestra carrera. Somos estudiantes de la Ingeniería de Mecatrónica de la Universidad EIA y les queremos presentar nuestro proyecto de Introducción a la Ingeniería. Este proyecto busca la comodidad de las personas y la optimización del espacio. Cada edificio tendrá a su disposición dos apartamentos conectados a su vez por dos ascensores, uno especializado para los vehículos y otro para las personas. El prototipo consta de 10 pisos. El mecanismo para que el ascensor de carros funcione es mediante piñón y cremallera, dos en cada una de las plataformas. El de personas funcionará por medio de un motor el cual se enrolla en un hilo y la cabina tendrá un contrapeso el cual facilitará el transporte de este. Usaremos un circuito el cual contiene un puente H para revertir la polaridad de los motores y así permitir que los motores suban o bajen. Logramos encontrar las habilidades de cada uno de nuestros integrantes. Susana Uribe tiene habilidad en los circuitos. Pudo desarrollar bastante la destreza con estos durante la realización de este proyecto. Kevin Quintero tiene un buen uso de las habilidades en equipo. Es servicial y totalmente capacitado en el tema y persistente en las cosas hasta poder lograrlas. Pablo Loaiza tiene el liderazgo y guía en la realización del equipo. Cada uno apoyó a la realización de este proyecto, dando las ideas necesarias, las cuales, unificadas, dieron paso al resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!